Gente con apellido impronunciable, gente que conoces, gente que no, gente que querés conocer, gente que insulta a toda, toda, toda una raza, eso, y mucho más, bienvenidos a un nuevo chistimoso, chismes, chistes y famosos, la sección de espectáculos de canales, mi nombre es Oliver Koslow, y esto es lo que tenés que saber. Vamos a arrancar con el novio de una chica muy linda, la modelo de Emily Raccacacac, la del video de Blue Lines, que bueno, fue retratado por la prensa en su peor momento. Y claro, partamos de la base que uno esperaría que el novio de una modelo como ella sea una persona que responda a los cánones de la belleza establecidos por una sociedad hiper globalizada y sumida en la superficialidad que nos ofrece Internet todo el tiempo ofreciéndonos imágenes que pueden no ser reales, pero que van creando en nuestra mente una imagen de lo que es la perfección. Pero sale con un pelado. Y claro, podríamos mostrar las fotos, bueno, haciendo eso que hace, solamente mostrándolas, ¿no? Y pa, pa, pero no, no. Decidimos hacer algo más importante, decidimos aprovechar esta oportunidad para hacerle un homenaje a ella, a ella que nos quiere tanto. Sí, a la misma que estaba insultando recién, a Internet. Así que vamos a ver las fotos de Jeff Magritte con Indien de Linky Park de fondo. Spotify derrapó en una publicidad en la cual ponía esto, Justin Bieber, Now, Latin King. Cantó una canción en español, porque es Latin King, ¿me entiendes? Tipo, Luis Fonsi, Luis Miguel, todos cantan todas las canciones en español, ¿me entiendes? Tanto hacen una en inglés. Tipo, hasta Ricky Martin canta en español, chicos. ¿Y Latin King? ¿Latin King? ¿Qué es lo próximo? ¿Va a dar un Nobel de la Paz a un tipo que hace solamente guerras? ¿Eso es? ¿Eh? Porque es absurdo. ¿Eh? 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 Rob Love, el actor que le ves cara de conocido. Es bueno, ¿sabés qué? O sea, lo viste. Yo sé que lo viste, pero no sabés en qué peli. ¿Ves? Bueno, eso pasa. Bien, Rob Love estaba grabando su nueva serie para A&E que se llama The Love Flies. No sé de qué tratará la serie. Bien, estaba grabando esa serie y de repente se encontró con lo que los lugareños llaman Oso de Madera. Y lo que él describió como pie, grande. Dice Rob Love que fue muy fuerte porque era una cosa muy peluda y eso. Él dice que, que nada, que estuvo frente a frente frente a esta criatura, no extraña, toda llena de pelo. Y nosotros lo que decimos era que estaba drogada. Era un actor rejolivo, siempre. Martín Redado y Luli Sarazar pusieron fin a su plástico amor del cual nunca creímos una sola palabra porque creemos que estuvo una gran población para ocultar que Martín realmente tiene una sexualidad diferente a la que dice tener pero que no lo admite por motivos políticos, mientras que Luli Sarazar solamente se llama a sí misma. Saira, no puedo creer que me casé, Nara, contó cómo educa su bendición. Resulta que es un método novedoso en el cual la maestra del jardín de infantes todos los días va a una casa diferente mientras que todos los padres llevan a esos niños a esa casa. Entonces, en vez de llevarlo a un jardín, lo llevan a la casa de alguien. Porque eso es mucho más seguro, según cuentan. Mientras que el medio de donde levantamos la noticia preguntaba, es muy moderno, nosotros opinamos que es Red de Gitano. Y seguramente más allá de todo esto vos pensás, bueno, che, pero debes tomar un quilombo porque me tengo que ir a subir al colectivo y llevarlo todos los días a una casa diferente. Claro, pero vos porque sos un pobre de mierda. Ellos vivieron en un country. Y vos como... Cruzan y ya está, llegaron a la casa del otro. Fue el casamiento de Messi en Rosario. Y estuvo repleto de famosos... Obviamente estuvo Marcelo Tinelli, estuvo todo el Barcelona, estuvo Shakira, estuvo la princesita Karina. Se dieron cuenta de eso, fue como íbamos subiendo y de repente... Pasa en la boda de Messi y pasa en la economía. Ah, por cierto, en el avión donde venía Shakira para Argentina, la azafata se le puso a bailar guaca guaca y era como re incómodo, vieja. De tipo, dejen de hacer eso. No es divertido. Le digo, a mí me pasa, a mí me pasa. Yo a veces cuando viajo en avión, la gente viene como... ¿Es vos sos el chistimoso? Y es como, no, no, la verdad que te agradezco, no. Según TMZ, Jay-Z y Beyoncé son vagabundos. ¿Por qué son vagabundos? Porque actualmente no tienen casa, están alquilando en Malibu... Están alquilando en Malibu por 402 mil dólares mensuales, pero no pueden seguir ahí. Eso es solamente por el verano, ya que Blue Ivy va a comenzar la escuela, en una escuela obviamente hiper exclusiva del centro de Los Ángeles, y deben mudarse. Pero no encuentran casa aún, así que lo que van a hacer es vivir en un hotel 5 estrellas hasta que consigan una casa. Pobre gente. Pobre gente. Me encanta que TMZ diga vagabundo, no sé qué soy yo, ¿me entendés? Ni siquiera tengo las garantías inmobiliarias. Ya sé, ya te viste de todo Netflix. Ya estás esperando que empiece de vuelta House of Cards, o Game of Thrones, o Walking Dead, o esas series que tanto te gustan. Bueno, se viene el nuevo éxito de la temporada, sí. Están haciendo un casting para retratar la vida de Luis Miguel en una serie. Así es, van a hacer una serie sobre la vida del sol mexicano, comenzando en sus entrenamientos con el maestro Roshi, hasta pelear con Melinda Daimaku. Y voy a seguir haciendo esos chistes, mientras haya noticias de Luis Miguel. Por lo pronto, esta foto que ilustraba la nota nos pareció que era violencia. Ah, no toquen a los chicos, me da joda, boludo. Es muy fuerte. Fue su época, está bien, Luis Miguel fue, estuvo, vivió, murió, ya está. Hay que dejarlo ahí, ¿me entendés? Luis Miguel, habrá que revirlo con las bolas de dragón, pero... Eso fue todo por hoy, esperamos lo hayan disfrutado. Acuérdense de darle like, de darle compartir, porque el compartir era como otro like, digamos. De hecho, si se fijan, fijense, es como otro like, sí, sí, sí. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o Facebook. También, siempre, pueden entrar a nuestro portal web, www.e.canal-e.com ¡Gracias!